Lili adorada Una aurora que brilla de inefable canto Lili adorada mi dulce amor En tus claras pupilas se ve Una aurora que brilla de inefable canto Lili querida mi dulce viejo cariñito mío Eres sustento de mi pasión mi sueño ansiado Lili querida mi dulce viejo cariñito mío Eres sustento de mi pasión mi sueño ansiado Lili estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Lili estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Lili querida mi dulce viejo cariñito mío Eres sustento de mi pasión mi sueño ansiado Lili querida mi dulce viejo cariñito mío Eres sustento de mi pasión mi sueño ansiado Lili querida mi dulce viejo cariñito mío Lili estrellita de mi querer Resplandecerá junto a mi corazón Lili querida mi dulce viejo cariñito mío Sede Lili querida mi dulce viejo cariñito mío